El disco presente Como que nos encuentra después de 10 años De estar juntos con Bajo Fondo Haciendo música Es un disco que hace como foco Y presta atención en la banda Es un disco que no tiene invitados Como los discos anteriores que tenía muchos invitados A lo largo de todo el disco Hay algo que se mantiene Es como una especie De viaje musical Representa muy bien Y trata de rescatar Lo que es la banda en vivo Y lo que hemos crecido como grupo Y en este disco La exploración es Ir a mostrar eso Es el primer disco que abrís El CD Y hay una foto de unas personas Que son Bajo Fondo El Auditorio del Sodre Donde vamos a tocar Es un espacio Nuevo para la ciudad Es muy amplio Tiene una capacidad Que creo que Muy interesante Por la calidad también Que podés lograr Es un auditorio de 2000 localidades Si te pones a mirar Lo que ha sido La evolución de la banda Como que empezamos El primer show De Bajo Fondo en Uruguay Fue en Pachamama Luego fuimos a la Cita Rosa Hicimos un par de Citas Rosas Luego fuimos al Teatro Solís Después hicimos el Teatro de Verano Y ahora como el Sodre Es también para nosotros Una manera de cambiar el ámbito Nos obliga también a presentarnos De una nueva manera O sea que tiene que ver también Con la actualidad de la banda Y además veníamos de hacer Algunos shows También muy multitudinarios En la Rambla En Quibón Habíamos el año pasado Tocado para el Bicentenario Ahí en la Intendencia Entonces estaba bueno También pensar en hacer Un show más de teatro Más cuidado Con un show más largo también Este Va por ahí también En la elección del Sodre Y bueno Desde que salió presente Estuvimos haciendo Hicimos una gira por Estados Unidos De un mes y pico Más de 20 shows Este Estuvimos también en Costa Rica En Puerto Rico Ahora estuvimos en Argentina Se viene Colombia Se viene Colombia Un poquito más adelante México Vamos a estar tocando acá en Uruguay El 10 de septiembre Y bueno Más adelante Hay planes Que todavía no están concretos De ir a Brasil Y bueno Mucho Latinoamérica Y América en general Este En este disco Espero que nos podamos ver El 10 de septiembre Vamos a estar con Bajo Fondo En el Auditorio del Sodre Presentando el disco presente Antes Desde mitad de julio Hasta mitad de agosto Vamos a estar De gira Por el interior de Argentina También Así que bueno Siguen las fechas Acá en Jump Adiós